Roberto Carlos Ricardo Berrío deberá responder por los daños que causó a una vivienda ubicada en la calle 25 del barrio símbolo de Santiago de Tolú. El llamado oportuno de la víctima y la rápida reacción de las autoridades llevó a que se hiciera efectiva la captura en Florencia de esta persona que partió los vidrios de las ventanas del inmueble, el contador de energía y otros en serie de la misma. Al sujeto le fueron leídos sus derechos como capturado y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía en turno para ser judicializado por el delito de daño en bien ajeno.